¿Sabe lo que me impacta de esta mujer? Que es una mujer de fe, número dos, es una mujer respetuosa y es una mujer perseverante, que tiene muchas cosas que enseñar una mujer que es gentil, que no pertenece al pueblo de Dios una mujer cananea, está detrás de Jesús porque necesita un milagro y Jesús le habló lo correcto, no está bien que te dé el pan de los hijos los milagros son para los hijos, la liberación son para los hijos y lo que Jesús le está diciendo, tú eres una gentil, tú no perteneces al pueblo tú no estás bajo el pacto, tú no perteneces a la descendencia de Abraham no está bien que yo tome los panes y lo eche a los perros pero fue una mujer sabia y fue una mujer respetuosa le dijo es verdad, los panes no son nuestros, los panes son de los hijos pero yo no te estoy pidiendo los panes, yo te estoy pidiendo una migaja busque el libro de Mateo por favor Mateo capítulo 12 los que trajeron su biblia los que no tienen pues léalo en la pantalla pónganme el versículo bíblico Mateo 12, 36 al 37 y voy a leer Proverbios capítulo 18 verso 21 cuando lo tenga diga amén pastor, lo tengo pues leemos en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén escuche lo que dijo el Señor mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras será que será que será justificado y por tus palabras será que será condenado Proverbios 18, 21 dice la muerte y la vida están en el poder de que de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos levante la mano y de gracia a Dios por favor Padre gracias por tu palabra háblanos que mientras hablamos tu palabra la fe de tu pueblo crezca que los que vinieron enfermos se han sanado y los que vinieron perdidos hayan la salvación de sus vidas de su alma en el nombre de Jesús la iglesia dice amén dele otro aplauso fuerte a Dios ponga fuerte ese aplauso vamos cuando se acomode dele dele su mejor aplauso 30 segundos de aplauso al Rey de Reyes aplauda fuerte al Rey a su nombre aleluya voy a hablar bajo el tema el poder de la palabra hablada declare eso conmigo el poder de la palabra hablada me llama la atención que dice aquí en proverbio que la vida y la muerte están en el poder de la lengua esto me enseña que en nuestra boca hay vida y que en nuestra boca hay muerte porque la muerte la vida y la muerte están en el poder de la lengua en la boca entonces eso me enseña que lo que yo hable entonces eso voy a recibir aplaude a Dios ahora ahora que voy a hacer hablaré palabra de bendición y no de maldición hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad hablaré palabra de prosperidad y no de crisis hablaré palabra de fe y no palabra negativa hablaré palabra de unidad y no palabra de división alaba la gloria del Señor porque en mi boca está la vida y la muerte aplaude a Dios aplaude a Dios así que quiero motivarte para que tus palabras sean de edificación y de bendición hay personas que tienen una boca corrompida ahí se le vaya el gozo alguno si, si sus palabras son de maldición viven maldiciendo viven hablando palabras corrompidas palabras negativas y debemos de entender que la vida y la muerte está en la boca y que dependiendo de lo que hablemos eso vamos a recibir porque el proverbista dijo que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto o sea que yo voy a de cosechar de mi lengua lo que estoy sembrando aplaude a Dios ahora la pregunta es que tú estás sembrando que es lo que sale de tu boca que es lo que tú estás declarando alaba la gloria del Señor yo oro a Dios para que tú tengas cuidado con las palabras que están saliendo de tus labios porque estudiando la vida de Jesús he descubierto he aprendido que Jesús nunca habló palabras negativas todos los que han estudiado la vida de Jesús se van a dar cuenta que Jesús nunca hablaba negativo pero nunca hablaba palabra de maldición ni palabra corrompida salían de sus labios cada palabra que salía de la boca de Jesús eran palabras para edificación para corrección en amor para levantar al caído para sanar al enfermo para libertar al oprimido por el diablo está aquí la iglesia eran palabras para instruir para corregir eran palabras para libertar las palabras que Cristo salía de sus labios eran para edificación del pueblo aplaude la gloria del Señor alguien aplauda fuerte aleluya cada una de sus palabras eran para edificación porque en su boca había poder y autoridad y él sabía que cualquier palabra que declarara se iba a cumplir está aquí por eso Jesús nos enseñó el poder que tienen las palabras no sólo había poder en la boca de Jesús sino que el Señor nos está enseñando que en nuestra boca hay poder poder para sanar pero hay poder para maldecir también y yo lamento que hay gente que tiene una boca tan corrompida espero en Dios que no sea usted pero hay gente que desde que se levantan es maldiciendo conoce usted alguno así espero que no sea usted mismo alabo la gloria de Dios aplaude a Dios pero hay personas que viven maldiciendo y entonces eso es lo que viven cosechando porque conforme a lo que uno siembra eso va a cosechar la Biblia dice que el que ama su lengua lo que está sembrando comerá de sus frutos entonces yo espero cosechar frutos buenos espero que tú también lo hagas aplaude a Dios aplaude fuerte aleluya Jesús se movía en una atmósfera de milagros hermano Jesús veía milagro a diario en el ministerio de Jesús sucedieron miles de milagros hubieron tantos milagros que hay milagros que no se registraron la Biblia dice en el libro de Juan que se recopilaron esto que nosotros hemos recibido para darnos enseñanza pero que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo no todo lo que Jesús hizo se escribió la misma Biblia lo dice que no todos los milagros fueron registrados hubieron muchas cosas que no se registraron en la Biblia pero estas se registraron para dar un ejemplo a nosotros y para que creamos que Él es el Cristo el Hijo del Dios viviente alguien aplauda a Dios aleluya pero Jesús cada día salía a las calles con un propósito de sanar a alguien de libertar a alguien de ayudar a alguna persona Jesús llegaba a un lugar y donde Jesús llegaba algo ocurría leyendo también la Biblia me doy cuenta que donde quiera que Jesús iba donde quiera que Él llegaba algo pasaba donde Jesús encontraba algún problema ese problema quedaba resuelto donde Jesús llegaba y había algún enfermo ese enfermo quedaba sano donde Jesús llegaba y había algún endemoniado ese endemoniado quedaba libre aplaude a Dios aleluya Jesús nunca llegó a un lugar que no pasara nada porque había palabra de autoridad y de poder en sus labios y cada vez que Jesús hablaba una palabra hermano eso era un hecho eso era real de una vez sucedían los milagros alaba Dios porque Él andaba en una atmósfera de milagro Jesús andaba en una atmósfera de milagros y eran tanto milagro hermano que ya los discípulos se acostumbraron a ver tantas grandezas los discípulos vivían en una atmósfera de ver milagro a diario a diario o veían un cojo caminar un ciego ver un leproso limpiado un endemoniado ser libre está aquí un muerto resucitar un sordo escuchar un mudo hablar los discípulos veían constantemente a Jesús haciendo milagro y como Él sabía que esos milagros Él tenía el poder para hacerlo Jesús no celebraba cada vez que se sanaba un enfermo cuando Jesús resucitaba un muerto Él no empezaba a dar gloria a Dios porque Él sabía que los podía resucitar cuando un ciego veía lo que se maravillaban era la gente que veía al ciego ver pero Jesús eso no lo maravillaba porque Él sabía que en Él había la autoridad y el poder para devolver la vista al ciego para hacer que el soldo oiga y hacer que el mudo hable alguien aplauda a Dios por favor aplauda fuerte motívame la presencia sola de Jesús traía solución donde Él llegaba por eso la gente lo buscaba a diario la gente buscaba Jesús querían estar con Él uno para escucharlo otro para ser sanado otro para ser liberado porque entendían que cualquier problema que le llevaran a Jesús Jesús se lo iba a resolver había algunos que nada más estaban buscando que Él diera la palabra si Él habló el problema estaba resuelto desde que Jesús hablaba hermano el problema estaba resuelto las personas se iban tranquilas diciendo ya habló si habló está resuelto el problema aunque el problema estuviera en la casa si Jesús habló ay Dios mío si Jesús habló no importa que el problema estuviera en la casa si la persona estuviera delante de Jesús cuando llegaba a la casa encontraba que el problema ya estaba solucionado aplaude la gloria de Dios porque había poder en su palabra por eso vemos la mujer cananea detrás de Jesús buscando una palabra la hija endemoniada en la casa ella no cargó la hija hasta donde Jesús no la llevó hasta donde Jesús se fue sola como diciendo yo lo que necesito es que Jesús me dé una palabra para que mi hija sea libre en la casa eso se llama fe a gloria a Dios dije que eso se llama fe si Jesús habló el problema está resuelto aplaude a Dios yo sé lo que te estoy hablando porque hay poder y autoridad en sus labios y cuando usted lee esa historia de esa mujer cananea su hija endemoniada en la casa y ella lo que está buscando es una palabra y cuando Jesús le dijo mujer grande es tu fe porque ella decía socórreme ayúdame mi hija está gravemente atormentada por un demonio y dice que Jesús no le respondía palabra y ella seguía insistiendo respóndeme socórreme ayúdame y cuando Jesús vio que ella estaba en serio que ella estaba decidida a arrebatar su milagro porque hay gente que vienen decidido a arrebatar su milagro habrá alguno de eso por aquí si gente que viene decidida gente que vencen los obstáculos gente que vencen la duda que vencen la incredulidad que vencen cualquier problema está aquí la iglesia porque vienen decidido a llevarse su milagro y cuando Jesús le puso un obstáculo la mujer venció ese obstáculo porque Jesús le dijo mujer no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo echa a los perrillos pero ese obstáculo no la detuvo dijo es verdad señor los panes son de los hijos pero acuérdate acuérdate que cuando los hijos se sientan a la mesa a comer los perrillos se tiran a sus pies a esperar que los hijos se sacien y ellos movido a misericordia dejan caer migaja para que los perros coman lo que te estoy diciendo tú eres el hijo yo soy el perro estoy postrado debajo de tus pies esperando a que tú seas movido a misericordia y deje caer una migaja donde están los que alaban a Dios donde están los que alaban a Dios yo soy ¿sabe lo que me impacta de esta mujer que es una mujer de fe número dos es una mujer respetuosa y es una mujer perseverante que tiene muchas cosas que enseñarnos una mujer que es gentil que no pertenece al pueblo de Dios una mujer cananea está detrás de Jesús porque necesita un milagro y Jesús le habló lo correcto no está bien que te dé el pan de los hijos los milagros son para los hijos la liberación son para los hijos y lo que Jesús le está diciendo tú eres una gentil tú no pertenece al pueblo tú no está bajo el pacto tú no pertenece a la descendencia de Abraham no está bien que yo tome los panes y lo eche a los perros pero fue una mujer sabia y fue una mujer respetuosa le dijo es verdad si los panes no son nuestros los panes son de los hijos pero yo no te estoy pidiendo los panes yo te estoy pidiendo una migaja predícalo donde están los que están entendiendo si los hijos son movidos a misericordia dejan caer migaja para que los perros coman y si esta mujer con una migaja recibió un milagro imagínese usted usted y yo que somos hijos my God predícalo donde están los hijos hoy aquí donde están los que me ayudan a predicar habrá algún hijo de Dios por aquí habrá alguien que diga yo soy hijo y me pertenecen los panes habrá alguien que diga yo soy hija y me pertenecen los panes no te conformes con migaja porque si una migaja trajo un milagro para aquella mujer cananea imagínese nosotros que somos hijos que nos pertenecen los panes yo no me voy a conformar con migaja porque Dios dijo que ya yo soy su hijo donde más hay uno por aquí donde más y a los que les recibieron a los que creen en su nombre le dio el derecho legal de ser de ser hechos hijos de Dios aplaude a Dios ahora sabe lo que me llama la atención de esta historia que Jesús honró la fe de esa mujer y le dijo mujer grande es tu fe vete y se haga contigo como tú has dicho ella no siguió boceando detrás de Jesús ella se fue diciendo ya habló habló declaró la palabra me dijo vete que tu hija libre ese diablo cuando yo llegue a mi casa no puede estar por ahí una palabra ya Jesús habló si tú logras que Jesús te dé una palabra si tú logras que Jesús declare una palabra te irá con tu milagro esta hora agárralo y allá en la casa si tú crees que Jesús te dé una palabra hoy lo vas a recibir el milagro aplaude a Dios ahora aplaude Jesús le dijo mujer grande es tu fe y la Biblia dice que cuando llegó a la casa su hija estaba completamente libre sana que le dio Jesús una palabra porque la palabra no tiene límite cuando ella cuando ella vio que Jesús habló dijo mi problema está resuelto aplaude a Dios mi problema está resuelto esto no enseña el poder que había en la boca de Jesús si Jesús habló hermano el problema tuyo está resuelto si Dios te da una palabra y tú te atreviste a hacer eso mira agarrarla tu problema está resuelto no importa cuál sea el problema porque en Dios la palabra no tiene límite y alguno me diría pastor pero eso nada me era Jesús no no yo eso lo he visto en mi vida lo he visto en mi ministerio obrar escúcheme lo he visto hace un tiempo me llamó una señora colombiana que estaba en Alemania y me dice pastor su madre acaba de regalarme un CD de lo suyo y yo acabo de escuchar un mensaje donde Dios me habló a través de sus mensajes y sentí llamarlo yo tengo un problema que no tengo solución los médicos no encuentran la solución a mi problema y el problema mío es que me da un mareo y me caigo y esto no tengo control me he caído en la calle me caigo en el trabajo me caigo en la casa de repente pierdo el conocimiento me he hecho tanto estudio y no dan con mi problema y le digo y que tú quieres que usted me ore que usted me dé una palabra que usted me dice que tiene un Dios de milagro estamos hablando por teléfono a miles de kilómetros no la conozco pero ella cree que si yo doy una palabra Dios le va a sanar la mujer tenía tanta fe que me dijo que me dijo pastor le estoy llamando porque tengo la fe que cuando usted me ore cuando usted me dé la palabra Dios me va a sanar cuando ella dijo eso la unción de Dios cayó sobre mí sentí una presencia muy fuerte y Dios me dijo dile que la sano le dije donde te encuentra me dijo estoy ahora mismo acostada en la cama hablando con usted le dije empiezo a orar por ti empecé a orar por ella duró duró la oración como algunos tres o cinco minutos cuando terminé de orar le dije que sentiste mientras llore me dijo bueno mientras usted oraba un fuego me cubrió y fue tan fuerte el fuego que los cabellos empezaron a empaparse de sudor mientras usted oraba yo sentí el sudor bajándome por la cabeza con un caliente tengo todos los cabellos mojados y mientras usted me oraba me iba orando me paré de la cama dije esa es una señal de que está sana alaba la gloria de Dios dije Dios acaba de sanarte una semana después me llama otra vez me dice pastor Dios hizo el milagro tengo una semana que no me he caído que no ha vuelto el mareo que no quedo inconsciente regresé a mi trabajo estoy atendiendo a mi esposo y todo volvió a la normalidad aplaude la gloria de Dios aleluya meses después vuelve y me llama me dice pastor no ha regresado digo y ni va a regresar año después me dice pastor estoy pastoreando en California ahora mi esposo y yo somos pastores y ahí está pastoreando en California por una palabra esto me enseña a mí que todavía Jesús hace milagro esto me enseña a mí que todavía Jesús hace maravilla y que no importa el creyente si tú creelo a palabra que está declarando Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer lo que está faltando es que alguien lo crea y que alguien lo declare entonces no sólo en la boca de Jesús hay poder en nuestra boca Jesús enseñó que también hay poder y te lo voy a demostrar por la palabra Jesús tenía tanto poder y autoridad en la boca que ya la gente lo que hacía era que buscaba una palabra que saliera de sus labios Jesús no oraba para ver que iba a pasar vamos a orar a ver si Dios la sana vamos a orar a ver si Dios lo liberta vamos a orar a ver si Dios lo resucita no Jesús no operaba así hermano el nivel donde Jesús operaba era para que las cosas pasaran como van a pasar con nosotros también porque había poder en su palabra aleluya cada día que Jesús salía a la calle era hacer milagro a orar por la gente ayudar a la gente está aquí lo que Jesús hablaba se cumplía y yo oro para lo que tú hables también en el nombre de Jesús se cumpla aleluya te estoy hablando bajo el tema el poder de la palabra hablada déjame decirte que tú tienes poder en la boca gracias por ese grupo te lo voy a decir de nuevo tú tienes poder en la boca y tienes que tener cuenta lo que hablas porque aquí le estamos hablando al cáncer y Dios lo está sanando le estamos hablando a los tumores y Dios lo está desbaratando le estamos hablando hermano a vientres estériles y Dios lo está poniendo a fertilizar alaba la gloria de Dios le estamos hablando a huesos y Dios lo está sanando alaba la gloria de Dios estamos estamos viendo la gloria de Dios ahora te voy a leer algo y es que hay una historia en Mateo 21 versículo 20 y 21 mire lo que pasó allí Mateo 21 20 en una ocasión viendo Jesús una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y dijo le dijo a la higuera nunca jamás nazca fruto de ti y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos decían maravillados como es que se secó enseguida la higuera y respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe wow ahí está si tuvierais que fe y no dudareis no solo esto haréis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte le dijere quítate y échate en el mar será hecho aplaude a Dios eso es poder de Dios aleluya esta historia me emociona porque los discípulos ven a Jesús operando en un nivel de autoridad sobrenatural Jesús se enoja con esta higuera porque usted se sabe la historia que esta higuera era estéril era una higuera que tenía muchas hojas era un árbol frondoso pero sin fruto y la Biblia dice que Jesús queriendo tomar fruto de ella no lo halló y enojado le declaró una palabra y le dijo nunca jamás nazca fruto de ti solo le dijo eso hermano le habló al árbol pero la Biblia dice que enseguida el árbol se secó pero en la manera que se secó fue hasta la raíz cuando los discípulos vieron aquello se quedaron maravillados y dijeron pero pero que es esto un árbol que estaba verde que estaba frondoso lleno de vida Jesús no dijo cortenlo Jesús solo le habló y le dijo nunca jamás nazca fruto de ti como diciendo te secarás parecía que nada pasaba pero ya Jesús habló hay veces que nosotros hablamos y parece como que no está pasando nada y está pasando algo aplaude a Dios si, si, si te lo voy a explicar hay veces que dame una palabra y como que no vemos que pasó algo en el momento pero no, no, no deja que pase el tiempo porque según va pasando el tiempo el cairo de Dios se va moviendo a favor de esa palabra si lo que tú hablaste lo hablaste con fe esa palabra va a empezar a trabajar a favor de eso va a empezar a obrar a favor de eso hasta que tú vea lo que declaraste con tu boca Jesús solo le habló al árbol le habló a la higuera y en ese momento como que no pasó nada pero dicen otro pasaje que al otro día por la mañana volvieron a pasar por el camino y Pedro dijo maestro mira la higuera que mal dijiste se secó hasta la raíz yo me imagino a Jesús diciendo Pedro a mí tú me estás diciendo que mire yo sabía que se iba a secar ya yo le había hablado está aquí Pedro se maravilló hermano pero eso no maravillaba Jesús porque Jesús sabía que la higuera se iba a secar y así como Jesús le habló a la higuera el Señor me ministraba hoy así ustedes van a sacar a secar enfermedades hoy aquí hay enfermedades que se van a sacar se van a secar desde la raíz se van a secar gracias por ese grupo dije que aquí hay enfermedades que hoy se van a secar desde la raíz la vamos a secar como la higuera hoy toda enfermedad se va a secar desde la raíz aplaude a Dios si tú lo estás creyendo porque sólo necesito que alguien agarre esa palabra que alguien crea esa palabra una higuera frondosa verde porque Jesús le habló se secó y sabe lo que me llama la atención de esta historia que Jesús enseñó no se maravillen de esto porque no sólo eso ustedes pueden hacer ustedes pueden hacer más de ahí ustedes no sólo pueden hablarle a una higuera ustedes tienen la autoridad y el poder en la boca de decirle a un monte quítate y trasládate a otro lugar y si la fe que tú tienes es poderosa para creerlo lo que tú dices lo que tú digas te será hecho aplaude a Dios ahora pero para eso dice que tiene que tener fe verso capítulo 21 verso 21 Jesús dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no sólo haréis esto de la higuera sino que a este monte le dijere quítate y échate en el mal y será hecho está tremendo eso quienes van a ver los milagros los que creen quienes van a ver la higuera secarse los que creen Jesús dijo no sólo ustedes van a hacer eso ustedes van a hacer más de ahí está aquí en el nombre de Jesús nosotros podemos hablarle a la higuera y se va a secar nosotros podemos hablarle al monte y se va a mover cuál monte el monte que te está impidiendo ver la gloria de Dios el monte puede representar un problema un obstáculo una situación hoy le vamos a hablar al monte en el nombre de Jesús quien me dice quien me dice amén nosotros también tenemos autoridad en nuestra boca en nuestra boca hay poder porque el poder de la vida y de la muerte está en la boca alaba a Dios ahora Jesús dijo con esto voy terminando si tuvierais fe y no dudares requisito para ver los milagros si tuvierais fe y número dos y no dudares la fe y la duda no trabajan juntos la fe y la duda no ligan es como el aceite y el agua no se ligan usted mueve aceite con agua y lo suelta y el aceite coge su lugar y el agua se queda abajo la fe y la duda no ligan si usted tiene fe no puede estar dudando de que Dios lo puede hacer está aquí la iglesia me está entendiendo la fe que tiene extraerá el milagro que necesita pero no puedes dudar por eso Jesús dijo si tuvierais fe y no dudare y que es la duda es no tener confianza que es la duda no tener seguridad de lo que estás pidiendo que es la duda no estar seguro de algo necesitamos echar fuera el demonio de duda hoy aquí gracias por ese grupo hoy la duda no tiene parte ni suerte en tu vida quien dice duda te reprendo duda apártate de mí duda fuera en el nombre de Jesús hoy decido creerle a Dios alguien hable alguien hable alguien hable diga hoy decido creerle a Dios hoy decido creer a Dios aplaude a Dios que así va a acontecer hoy vamos a profetizar gracias por ese grupo dije que hoy vamos a profetizar que es profetizar declarar la palabra yo estoy lleno de palabra yo no estoy lleno de novela y de de portalita y paquito y cosas yo estoy lleno de palabra quien más me dice estoy lleno de palabra tócate el vientre y diga estoy lleno de palabra diga la palabra de Dios este es mi espíritu voy a hablar la palabra de Dios hoy te vas a levantar y va a profetizar dije que hoy te vas a levantar y va a profetizar de hecho ve poniéndote de pie dije que hoy te vas a levantar y va a profetizar va a profetizar tú sabes lo que Dios está esperando para que vea la gloria de Dios que tú profetices que tú hables tú sabes lo que Jehová le dijo a Ezequiel Ezequiel levántate hijo de hombre y profetizale a los montes y Jehová le dijo a Ezequiel y declara así ha dicho Jehová el Señor está aquí la iglesia me está entendiendo quienes me escucharon lo primero lo primero que Jehová le dijo a Ezequiel es levántate hijo de hombre porque para profetizar hay que ponerse en una posición espiritual levántate y háblale a los montes y dile así ha dicho Jehová pero escúcheme y los montes oyen Jehová está diciendo háblale a los montes te voy a decir algo en el mundo espiritual los montes oyen en otra ocasión le dijo Ezequiel háblale a los huesos no, no espérate Señor y los huesos oyen bueno pues déjame decirte que en el mundo espiritual los huesos te van a oír Jehová le dijo háblale a los huesos y después le dijo háblale a la carne háblale a los tendones háblale a la piel y después le dijo de último háblale al espíritu tú también ay Dios mío dónde está los que van a profetizar necesito a alguien a alguien que se motive hoy aquí dónde están los que me dicen voy a profetizar voy a profetizar dónde están qué tú vas a profetizar lo que tú quieres que ocurra qué vas a profetizar lo que tú quieres que suceda tú tienes que entrar en una locura espiritual en esta hora porque hoy la palabra de Dios en tu boca no tiene límite conforme a lo que tú creas será hecho conforme a lo que tú declares Dios lo va a hacer dónde están los que están agarrando esa palabra en una ocasión Jehová le dijo a Moisés háblale a la peña háblale a la peña pero espérate señor y quién ha visto que una peña escucha soy yo que te estoy diciendo háblale háblale dónde están los que le van a hablar a la peña hoy y saben lo que Jehová le dijo háblale y ella te dará agua dónde están esa gente de fe hoy la primera oración que voy a hacer es para que tú profetices levanta la mano la pregunta es que vas a profetizar que vas a hablar te voy a dar un minuto para que empiece a profetizar abre tu boca todo lo que te está haciendo la guerra hoy háblale todo lo que te está afligiendo háblale todo lo que tú quieres que suceda habla todo lo que tú quieres que ocurra empieza a hablar ahora hay una unción en el aire ay Dios mío dije que hay una unción en el aire sabe lo que dice el libro de Génesis capítulo 1 que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas escúcheme en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas pero no pasaba nada hasta que el Padre habló el Espíritu Santo tenía un movimiento pero estaba esperando la palabra que saliera de la boca del Padre el Espíritu de Dios hoy se está moviendo en este lugar como en el principio ay gracias por eso dos o tres que agarraron eso dije que el Espíritu de Dios se está moviendo en este momento se está moviendo en este lugar se está moviendo en la casa se está moviendo a través de la transmisión y Dios te está diciendo solo estoy esperando que tú hable una palabra donde están los que abren la boca y empiezan a hablar hoy derramará su Espíritu donde están los que empiezan a profetizar hay una unción pero hay una unción en el aire habla lo que quiere que pase lo que me cueste quiero entregarte vamos habla 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 tu Espíritu y tus hijos profetiz y esa unción llegó la puedo sentir y ese poder está sobre mí y esa unción llegó la puedo sentir y ese poder está sobre mí y esa unción llegó la puedo sentir siéntela la unción está en el aire la unción está en el aire pero hay una unción en el aire el Espíritu Santo está incubando este lugar el Espíritu de Dios está incubando este lugar hay una atmósfera hay una atmósfera del Espíritu hoy derramará milagros creativos milagros creativos Dios va a ser milagros creativos el poder de la resurrección está sobre mí y esa unción y esa unción llegó y la puedo sentir y ese poder está sobre mí yo veo yo veo yo veo señales yo veo milagros hoy retroceder y ese poder yo veo yo veo yo veo yo veo yo veo yo veo señales yo veo milagros yo veo hoy retroceder y ese poder está sobre mí agarra la mano agarra la mano del que está a tu lado y levantasela y empieza a profetizar sobre él y dile yo veo señales yo veo milagros yo veo tinieblas retroceder la unción está sobre ti vas a ver lo que necesitas ver el milagro va a ocurrir yo llamo a la existencia yo llamo a la existencia el milagro que tú necesitas los cielos se te van a abrir era más vamos profetízale en serio dile los cielos se te van a abrir esté atento hay un poder que va a caer ahora hay un poder que va a caer ahora hay un poder que va a caer ahora el poder de Dios está sanando el poder de Dios está liberando ahora el poder de Dios está liberando ahora cadenas se rompen yugo se pudre opresión se rompe milagros espíritu de Dios sigue clamando espíritu de Dios sopla ahora sopla 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 del norte sopla del sur sopla 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 vida era masaya los demonios no van a aguantar los espíritus inmundo no van a aguantar la opción sarabacata sarabacata mamá sigue clamando un minuto más un minuto más algo se está rompiendo cadenas se están rompiendo sarabacat mamá cadenas se están rompiendo Oigo cadenas romper El Espíritu de Dios Sopla Sopla, 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 sopla Dale gracias, dale gracias Dale gracias Oigo cadenas caer Todo el que vino enfermo pase al altar rápido Oigo cadenas caer Vamos que la unción está aquí hoy Oigo cadenas caer ¿Dónde están los que le creen a Dios aquí? Siga adorando, siga adorando, siga adorando Siga adorando, siga adorando Hay una unción para sanidad hoy Oigo cadenas caer Te adoramos, te adoramos, te adoramos, siga adorando Siga adorando, siga adorando ¿Dónde están los que adoran? Los que adoran, los que adoran Quiero la iglesia orando Intercediendo Si usted está enfermo, pase Y si no está enfermo, ore por los que están enfermos Quiero la iglesia intercediendo, clamando Los guerreros, los intercesores Oigo cadenas caer Ore, 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 ore Oigo cadenas caer Si va a pasar, pase rápido Oigo cadenas caer Gloria a Dios ¿Dónde están los que dan gracia a Dios? Por estos Por estos milagros que van a pasar ahora ¿Dónde están los que dan gracia a Dios? De los que pasaron por sanidad Primero le quiero hacer una pregunta Mírenme Los que no son creyentes ¿Quién no es creyente todavía? Que no se ha convertido Levánteme la mano Que no es creyente Usted ¿Quién más? ¿Quién más? Que no es creyente Usted ¿Todos son cristianos después? ¿Todos son creyentes? ¿Usted creyente? ¿Se convirtió? ¿Y usted? ¿Eh? Antes de orar por los enfermos Quiero hacer la oración más importante Que es la salvación del alma Quiero darte la oportunidad Para que confiese vida con tu boca En tu boca está la vida Y está la muerte Y por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Si de los que están aquí hoy Que nos visitan Que no son creyentes Quieres recibir a Jesús como tu salvador Quiero que me levante la mano ahora Los que no son creyentes Que quieran decirme Pastor, ore por mí Por salvación ¿Quién? De los que están aquí No importa donde estén ¿Tú quieres a Jesús? ¿Lo quieres? Dame la mano ¿Lo quieres? ¿Con qué tú viniste? ¿Cuál es tu problema? Sufre de espilencia Pero está bien Ya yo sé Pero tú crees que hoy Dios te puede sanar de eso El único ¿Tú quieres a Jesús hoy? ¿Lo quieres? No, sí o no Solamente Tú dices sí No ¿Lo quieres? Ella lo está pensando Yo no lo pensaría mucho De los que no han pasado ¿Quién me dice? Pastor, eres por mí Por salvación De los amigos De los amigos Ven Yo quiero orar por ti Por salvación Ven 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 Ahí viene otra Venga Todo el que quiera a Jesús Venga Alguien denle un aplauso A Dios por ella ¿Qué le dirías? Te felicito Te felicito Te felicito Como él duraría Varón, te felicito Tú acabas de arrebatar La vida eterna ¿Qué harías tú? Tremendo La Biblia dice Que hay gozo en el cielo No porque los enfermos Se sanen Sino por un pecador Que pasa de muerte a vida Y hoy hay varias almas Que hoy pasan de muerte A vida Levanten las manos Por favor Levanten la mano derecha Los que quieren a Jesús Solo los que quieren a Jesús Quiero que hagas esta oración conmigo ¿Tú lo quieres también? Declare esta oración conmigo Diga Señor Vamos Diga Señor Públicamente Te acepto Como mi salvador Y reconozco Que moriste por mí En la cruz del Calvario Y tu sangre Me limpia De toda maldad Recibeme Como tu hijo Que hoy yo te recibo Como mi padre Amén Y amén Vamos a darle un aplauso A Dios por ello Déjenme su nombre Porque en pocos días Le voy a regalar un material Para salvación Déjenme su nombre Y si quiere quédense ahí Para orar por ustedes ¿Con qué tú viniste? ¿Qué tú tienes? Por eso fue que pasaste Porque querías eso en tu corazón Pero tú hiciste la oración ¿No verdad? Anótamela ahí Anótamela Qué bueno Qué bueno Oramos por sanidad ahora ¿Con qué tú viniste? ¿Qué tú tienes? Un nódulo que tiene un 70% Que te dicen que es cáncer Un 90% Hoy vamos a bajar eso a cero Ven Ponte la mano ahí con aceite Donde tú dices que hay un nódulo ¿Y tú con qué viniste? ¿Eh? Sí, pero ¿con qué viniste? ¿Viniste enferma? ¿No estás enferma? Ah, por gloria a Dios Que estás sana Yo te bendigo En el nombre de Jesús ¿Y usted con qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos úlceras en el estómago Vamos a orar por eso Pásenme aquí Los que están enfermos Venga Pásenme aquí Pásenme aquí Más cerca La iglesia ¿Está orando? ¿Está orando la iglesia? Lo que pasa es que estoy pidiendo Para orar específicamente Por el problema ¿Con qué usted vino? ¿Qué usted tiene? ¿Le duele el estómago? Tenga, póngase la mano Y úntese la cabeza Que hoy usted va a ser sana ¿Usted lo cree? Usted se va a ir sana de aquí Sin dolor de cabeza Y sin problema estomacal ¿Con qué tú viniste? Dos días con un dolor de cabeza Si tú crees que Dios te puede sanar hoy Conforme a tu fe será hecho Tocas Sí, 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 sí ¿Y esta niña qué tiene? Oramos ¿Estás enferma? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Solo la oración Voy a orar por ti Voy a orar por ti Barón, yo siento orar por ti Acércate más para acá, Barón Yo veo un evangelista en ti Pero un evangelista lleno de fuego Dios mío Santo ¿Cuál es tu nombre, Barón? Evangelista Rafael Toribio Tu viste como Dios me estaba usando en la palabra Así vas a fluir tú Wow El evangelista Rafael Toribio Dios mío ¿Dónde están los que creen esa palabra? Yo lo creo Así veo yo a este hombre Como el evangelista Rafael Toribio Dios mío Levanta la mano, Barón Y empieza a dar gracias Los que pasaron enfermos De gracias a Dios por su milagro Padre libero a esta mujer de ese dolor Todo dolor de cabeza te suelta Toda opresión del diablo Ahora mismo le doy una orden A todo lo que provoca dolor en tu cabeza Ahora Suéltala Te ordeno que la suelte Ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Fuera toda migraña del diablo Oro por esta mujer en el nombre de Jesús Dolor suéltala Suelta su estómago Suelta su cabeza ahora Espíritu de enfermedad Te ordeno que la suelte ahora Te ordeno que la deje libre ahora 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 Santo Se libre ahora En el nombre de Jesús Reprendo toda enfermedad en este momento Toda trombosis Todo derrame Por el poder de la palabra Declaro sanidad en este hombre Espíritu de enfermedad Suelta este cuerpo Ahora Ahora Se va Eres sano Eres sano Eres sano Mira varón Empieza a mover las piernas Ahí Empieza a mover las piernas Ahí Empieza a mover las piernas Ahí Empieza a moverla Mueve la malta 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 Levántala más Más Todo lo que te impide caminar bien Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Padre Ve acá Levántala dos manos Espíritu de Pilesia Levántala dos manos Espíritu de Pilesia Escúchame bien Desde hoy vas a abandonar este cuerpo Desde hoy lo vas a dejar libre Desde hoy vas a salir de él Y no volverás a tocarlo Ahora Llena la Baja Epilesia Te ato por tu nombre Lo he hecho fuera Dios mío Declaro sano este hombre Se acabó toda opresión del diablo Quédate ahí Declaro que hoy vas a hacer lo que no podías hacer Gracias Padre Gracias por sanar a tu hija Toda enfermedad en tu cuerpo te deja libre Toda opresión te deja libre Levántala dos manos Los cielos se abren sobre ti Los cielos se abren sobre ti Los cielos se abren ahora A causa de la unción Atento con ella A causa de la unción Se pudre este yugo del diablo Fuera 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 Se libre 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 Opresión del diablo Suelta esta mujer Suéltala 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 Se libre Ahora Ahora Te sujeta Te sujeta Espíritu del diablo Suéltala 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 Eres libre hija Eres libre Dije que eres libre Demonio La iglesia orando Suéltala Suéltala Demonio Suéltala Toda maldición generacional De tus padres De tu abuelo Se rompe hoy Alguien diga Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Levanta Invury Levántala Las dos manos Te bendigo Evangelista Declaro que será Un hombre de fuego Declaro que será Un hombre de unción Hoy Dios te marca Hoy Dios te marca Como evangelista Recibe De lo que Dios Te ha dado Te doy Pedro le dijo Aquel cojo De lo que tengo Te doy Fuego 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 Serapacatana Fuego Serapacatana Fluye Fluye Toribio Cómete el rollo Que te voy a usar el poder Te voy a usar el milagro Serapacatana Siento un fuego en este hombre Siento un fuego en este hombre Profeta Serapacatana Serapacatana Dale un abrazo varón Dale un abrazo a ese hombre Serapacatana Tócate el seno Escúchame bien nódulo Te vas a secar Desde la raíz te vas a secar Como Jesús maldijo la higuera Así te maldigo nódulo Te vas a secar desde la raíz Suelta su seno Cáncer Te secas Cáncer Ahí está Opérala Dios Opérala 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 Ahora Ahí está 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 Cáncer Serapacatana Lo vas a buscar Y declaro que no lo vas a hallar Negociado Y las bodasades ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? ¿Quién podrá? Tócate el pecho Toda taquicardia te suelta ¿Quién podrá? Suéltala Espíritu del diablo de taquicardia ¿Quién podrá? Suelta su corazón ¿Quién podrá? Suelta su sistema cardíaco Te estoy dando una orden La vas a dejar libre Suéltala ahora Suéltala 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 Ahora Dios mío Padre gracias por sanar esta mujer Huesos Le hablo a tus huesos Veo a Dios sanando tus huesos Sanabacat Dije que veo a Dios sanando tus huesos Otoporosi Suéltala 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 Te dije que la suelte Suéltala Ahora Te ato Sanabacat Suéltala 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 Espíritu del diablo Fuera Fuera Ante la masa De la masa De Jesús ¿Qué usted tiene? ¿Qué tiene? Ve acá Tú te vas a ir sana de aquí hoy Tócate el estómago Hasta hoy Problema estomacal Suéltala Gastritis Suéltala Úlcera Suéltala Insanio Te llamo por tu nombre Declaro Padre Por tu palabra Que hoy ella se va Sana de este lugar Te libero Te libero de todo chupo Te libero de toda opresión Del diablo Ahora Quédate ahí dando gracia Padre declaro sanidad en su pierna Toda dolencia Toda opresión del diablo Suelta sus huesos Suelta Suelta sus piernas Ahora Toda pesadez Ahora Te ato Toda falta De circulación en sus piernas Ahora Sé sano Padre declaro sanidad en este hombre Toda úlcera del diablo Todo problema estomacal Suéltalo Suéltalo Úlcera Te llamo por tu nombre Suéltalo Ahora está Ahí 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 está el poder Ahí está Ahí está la unción Ahí está la sanidad Ahí está Ahí está Ahí está Gracias por sanar esta mujer Todo problema estomacal Todo demonio que te hace la guerra Todo espíritu del diablo Oye lo que Dios me dice Cuida tu palabra Ciérrale la boca al diablo Porque lo que tú hablas recibe Dios te dice Ciérrale la boca Atento con ella Hay una liberación fuerte sobre ti Ahora 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 Fuego Fuego Ahora Fuego Que quema Fuego Que liberta Fuego Que sana Déjala Suéltala 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 La tierra tiembla La tierra tiembla Poder de Dios te toca Era para pasar Ahora para pasar Ahora para pasar ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? A ti no te va a dar ningún infarto Tócate el pecho Suéltese miedo Habla palabra de fe Y no de maldición Habla palabra de sanidad Habla palabra de liberación Los cielos están abriendo Ahora le hablo a tu corazón Le hablo a tu pecho Recibe sanidad Ahora Te libero de ese yugo Te libero de esa opresión Espíritu de temor Suéltala 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 Era para pasar Se libre Se libre Se libre Se libre Santo Veo a Dios destapando Algo en tu salteria Veo a Dios destapando Tu salteria Era Bacatanamá Bacatanamá Era Bacatanamá Bacatanamá Eres libre Hija Y hay libertad Eres libre Y algo está pasando Bacatanamá Los cielos Se están abriendo Ángeles Están cantando ¿Usted es una mamá? ¿Usted cree que Dios la puede levantar de ahí? Tocan Toma Ponle aceite En la pierna Ponle aceite En el nombre de Jesús Padre Todo espíritu de enfermedad En este cuerpo Le habla a los huesos Le habla a los huesos De que el nombre de Jesús de Nazaret ¡Huesos! Se han enderezado Se han sanado ¡Oh! De que el nombre de Jesús de Nazaret Padre, gracias Gracias por su madre Te pido sanidad sobre ella también Quita todo peso Quita toda presión En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Papá ¿Qué usted tiene? Tenga un tese las piernas Usted se va y sana de aquí Toma, húntale los pies Venga acá, échese más para adelante Úntale las piernas Padre, gracias Piernas dormidas Despierten ahora Tejidos dormidos Se despiertan ahora Por tu palabra Ahora Suelten las piernas de esta mujer Sueltenla Sueltenla Ahora Se libre El nombre de Jesús Todo el que pasó enfermo Quiero que regrese si se fue Levante las manos ¿Qué tiene ella? Espíritu del diablo Sueltenlo de Anzaime Suelta su mente Suéltala Espíritu de depresión Suéltala 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 en el nombre de Jesús Restaura Restaura sus neuronas Restaura sus tejidos Fuera 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 Todo yugo del diablo Fuera 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 Todo lo que maldice su vida Se libre Se libre Suéltala 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 demonio Demonio generacional Te ato por tu nombre Suéltala Suéltala Dale gracias por tu madre Declara que está libre Levántala 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 ¿Dónde están los que alaban a Dios por ellas? ¿Qué tienes? Ya termino Lo que le oré Lo que estaban aquí Vuelva Regrese 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 ¿Qué tú tienes? Toma Úntate Tócate No dolor Desbarátate Te vas a secar como la higuera Nódulo Te secas Ahora Cáncer Comienzo de cáncer Te secas Te secas Libero tu garganta Empieza a dar gracias Por tu milagro Empieza a dar gracias Gracias por sanar Gracias Reprendo Toda enfermedad en este niño No te vayas Reprendo Toda enfermedad en este niño Reprendo Todo espíritu del diablo Todo espíritu Que oprime esta joven Ahora Agárrale a la niña Agárrale a la niña Se está rompiendo algo Levanta las manos Levanta las manos Espíritu de depresión Suelta esta joven Suéltala 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 Ahora Espíritu que oprime esta joven Te ato por el poder de la palabra Que el nombre de Jesús Gracias papá Gracias Reprendo toda depresión Reprendo toda depresión Reprendo toda depresión Gracias Míreme Que usted no podía hacer Cuando vino aquí Con que fue que usted vino Si no servían Míreme Ya yo reprendí ese demonio Míreme Que usted no podía hacer antes Escúcheme Que no podía hacer No podía caminar Con un batón Usted va a caminar sin batón Usted trajo el batón hoy aquí Lo tiene allí Usted no lo va a necesitar Usted tiene fe Claro que tengo fe Estoy aquí Y sé que no eres usted Que me va a poner la mano Si no es el Señor No, ya él se la puso Cuando yo le oré Usted no fue la que cayó Al piso Ya él se la puso No fui yo que la tumbé Mire para allá Mire todo el espacio Que usted tiene para allá Mire Míreme Mire el espacio Que usted tiene para allá Mire Camine Camine Pero camine sin miedo Mira eso Mira eso La que decía Que era con bastón Mira eso Sigue caminando Sigue, sigue Vuelve Regresa 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 Mira eso Dice ella que no caminaba Ven acá Cuidado si choca Dios mío Ven acá ahora Tú ven Mira, mira Que tú no tienes bastón ahí Míralo ahí Míralo ahí Alguien alabe a Dios Cuidado Ahora el poder de Dios Te está tocando Regresa Atento con ella Dios mío ¿Cómo te llama? Mírame aquí Nelly Flores ¿Cómo? Nelly Flores Nelly Nelly Flores Cuando usted caminaba ¿Caminaba así antes? No Con un bastón Y dando gritos Que caminaba con un bastón Y dando gritos Pero usted no gritó Para los médicos Mis órganos no sirven Para los médicos No, a usted le crearon huesos Es que usted no se dio cuenta Gloria a Dios Yo lo creo Yo lo creo ¿Dónde están los que alaban A Dios por ello? Ande tu gloria Siga caminando Siga moviendo los pies Siga dando gracia Los que pasaron por enfermedad Venga, venga Venga Yo quiero que prueben Todo el que yo le oré Si usted no podía tocarse Si no podía hacer algo Hágalo Había algo Que tú no podías hacer antes Me dolía el pecho Te dolía el pecho Cuando estaba ahí Cantando Sentí que me Me iba a morir Sentía que te iba a morir Y tenía un dolor En el pecho Y después que te oré ¿Qué pasó? Sentí un caliente Sentíte un caliente Yo conozco ese caliente Gloria a Dios ¿Y qué pasó con el dolor Que tenía en el pecho? Se fue No fue que se fue Fue que se lo llevaron Dios mío ¿Dónde están los que celebran a Dios por ella? ¿Dónde están los que dan gloria? Sé fiel Sigue viniendo Que nada más no haya venido por este milagro Porque veo que Dios te va a seguir bendiciendo a ti Sea agradecida Que ese dolor no va a volver Dios te bendiga ¿Qué más? ¿Usted qué no podía hacer varón? ¿Usted vino con algún dolor hoy? Claro un dolor grande Porque me hicieron endoscopía Y una colonoscopía Y salí con dos úlceras Saliste con dos úlceras Pero había algo que tú no podías hacer Me dolía mucho el estómago Te dolía mucho el estómago No podía hacer así No podía ponerme ni la mano No te podía apretar Te dolía No podía ponerme ni la mano Y ahora ¿Qué pasa? Mira eso Mira Alguien alabia a Dios por este milagro Mira, mira eso Mira eso Alguien alabia a Dios por él Está hecho ese milagro Está hecho Solo da gracia Solo da gracia ¿Quién más? Chequese Yo quiero que usted testifique Si viniste con algo Y acabaste de ser sanada O sanado Testifica ¿Con qué tú viniste? Yo vine con un dolor de cabeza Bien fuerte Yo no encontraba en el camino ¿Cómo venía? Yo dije Bueno, la solución Mía está aquí Desde que usted me oró Se me quitó el dolor de cabeza Se te quitó Desde que te oré Tenía un peso Y un peso Que tenía ahí atrás ¿Qué tiempo tenía con ese dolor? Desde ayer Bien fuerte Desde ayer bien fuerte Y después de la oración Se te fue el dolor Aplaude a Dios por ella ¿Quién más sintió su sanidad Que quiera testificar? ¿Quién más? Venga Venga aquí Venga aquí Testifícalo Testifícalo Ven Oye esto Oye esto ¿Tú viniste a buscar? Dos milagros Dos milagros ¿Cuál fue uno de ellos? Mi bebé ¿Tu bebé? Lo voy a testificar aquí Cuando venga con el embarazo Tú no podías dar a luz No podías concebir No podía Sí exacto No podías concebir Con ese señor Con mi esposo Ese es tu esposo Venga cabarón Ustedes no tienen hijos Son creyentes ya Sí Están legalmente casados Claro Somos amigos de Viviana Y de Juan Rabelo Es que quiero que todos tengan orden Agarra la mano de tu mujer ¿Tú crees en milagro? Que ella está testificando Barón Mírame ¿Tú crees en milagro? Amén En el señor ¿Tú te ves con ese niño en los brazos? Amén ¿Qué tiempo tienen buscando a ese niño? Bueno Desde que estamos juntos ¿Cuánto? Que yo no sé Nueve años Nueve años Pues al final del año entrante En el nombre de Jesús En el otro año Mi 51 años que tengo Lo vas a tener En el nombre de Jesús Gracias Padre por esta criatura Desato este bebé Tienes un vientre fértil Tu útero está maduro Dios mío Tu útero se abre hoy Gracias Padre Gracias por sanar este hombre Sucederá Gracias por él Sucederá Declaramos Que veremos a esa criatura Y te la presentaremos a ti ¿Cuál era el segundo milagro? Pómalo el micrófono ¿Cuál era el segundo? Hace tres años ¿Hace? Tres años Tres años Ya notificaron que tenía tres nódulos en la garganta Tenía tres nódulos Yo soy adoradora Canto Y fui a muchos médicos Hacéndome Dios En esta semana Yo decía a mi esposo Me duele mucho Me duele El martes pasado vine No pude pasar Y sé que hoy Dios hizo algo grande Y cantaré y adoraré Porque para eso Él me ha creado En el nombre de Jesús ¿Qué tú no podías hacer antes de orar? ¿Había algo que tú no podías hacer? Tengo literalmente una semana Porque yo le dije al Señor La semana pasada Quiero que me saque todo lo que tengo en la garganta Y tengo una semana Botando catarro Literal amarillo Y hoy dije Completo la obra en mi garganta Qué fe Wow, my God Gracias por sanar su garganta Alguien diga gracias padre Porque la sanaste Vas a entonar Alabanza a tu Dios Hoy se libera completamente tu garganta En el nombre de Jesús Dios mío De gracia por ella ¿Qué tú no podías hacer? ¿Había algo que tú no podías hacer? Eh, no Siempre me da un vértigo en el estómago Pero O sea, no lo siento De día Mayormente de noche En la última semana Que se me ha agudizado Entonces Pero cuando viniste ¿Viniste con el dolor en el estómago? Eh, no Porque vengo a base de patilla Pues espera Espera esta semana Declaro tu milagro ¿Cuánto declaran esa palabra? Sí, sí, sí Dele gracia a Dios ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué tú viniste? Una molestia en la garganta Que me invade adorar al Señor ¿Pero qué molestia? ¿Cuál es esa molestia? Me salió una flemita Me gusta cantar mucho Y me está saliendo una flema Esa flema no va a estar varón Dame la mano ¿Tú no viste lo que Dios hizo con ese niño? Claro Una semana botando flema Claro, claro ¿Ese mismo Dios está aquí? Amén, amén Anulo esa flema Se seca Se seca desde hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Alguien dé gracia a Dios por él Levante las manos y dé gracia Padre bendigo tu pueblo Bendigo tu iglesia Declaro tu favor sobre ellos Y declaro Señor Que tú los acompaña Donde quiera que vayan En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Salude al que está a su lado Dios me la bendiga Amén